Bienvenidos a un nuevo vídeo en la barra del VAR. En el día de hoy estamos aquí para reaccionar a un jugador que está haciendo una de las sensaciones en el fútbol europeo. Hablamos de Cole Palmer, el futbolista canterano del Manchester City, que parece ser que continuará en los Citizens durante toda la temporada. Y es que fue uno de los goleadores, bueno, si no, el goleador que le dio la victoria, que le dio el empate en la Supercopa de Europa frente al Sevilla, al Manchester City, y está sentándose como titular y sustituto de Riyad Mahrez en la plantilla City City. Vamos a ver qué nos ofrece Cole Palmer. Vídeo de Ultras FC TV, como siempre recomendadísimo este canal de highlights de futbolistas. Aquí tenemos a Cole Palmer. Ya jugó bastantes minutos la temporada pasada, aquí le vemos contra el Brighton, un futbolista también alto, bastante espigado, pero muy, muy habilidoso con los pies. Pues qué golazo aquí contra el Arsenal. Uf, golazo, eh. Uf. A ver, aquí le vemos, qué buen recorte. Esto es con la inglesa, sub-21 supongo. Bueno, pasa ahí para Julián Álvarez, y buen gol. A ver, aquí la falta, Cole Palmer la pega contra Españita además. Y el gol que se acaba colando. Que le ganaron la final Inglaterra a España del europeo sub-21, la ganó Inglaterra. A ver, aquí. Ahí llegando bien Cole Palmer. Es un jugador que tiene muy buen manejo con los pies de balón, y eso a Guardiola ya sabéis que le encanta. Ahí vuelve el recorte de Cole Palmer. A ver, aquí recibiendo el gol. Bien, de primeras. Uf. Qué bien se va ahí. Del italiano, creo que es Italia. Sí. Acaban haciendo falta. A ver, ahí el recorte. Ya ha jugado muchos partidos en Premier y ya ha jugado el año pasado. Bastante, la verdad. Claro, tonto, lo tonto. Guardiola parece que no, pero acaba dando salida a este tipo de jugadores bastantes más minutos de lo que parecen. Ahí el centro es muy bueno, el remate. Qué golazo. Otro buen gol ahí de Cole Palmer. Mucho Carabao Cup habrá jugado ahí, eso era contra el Sheffield. Fue en semifinales de la Carabao, creo recordar. El año pasado. Vea, aquí el recorte. Muy bien, aguantando el balón, eh. Me gusta. Es un jugador además de los que le gusta a Guardiola, eh. Se nota una barbaridad. Más de toque, qué velocidad. Aguanta el balón con los pies muy, muy bien. Ahí le vemos saliendo contra España. Qué buen centro. Ahí ese es contra el Sevilla, ese es el gol que hace contra el Sevilla. A ver, aquí la va a pegar. Uf, buena parada. Qué bien aguanta para dar el pase atrás, eh. Qué bien la aguantó. Ahí contra el Liverpool. La pone. Punto estuvo a rematar de Haaland. Buen recorte contra el Nottingham. Uy, qué bien se la ha robado. Ahí allá. Tiene muy buen control de balón, eh. Muy buen manejo. Muy habilidoso con balón, con el Balmer, eh. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ayer pase un buen filtrado se pase bien filtrado para ahí a pegar no es un jugadorazo clase mundial es un jugadorazo es un jugadorazo es un jugadorazo col palmer y la verdad que es un futbolista que ya está para las grandes ligas ya está jugando con guardiola muchos minutos y es un futbolista que seguirá jugando porque tiene las condiciones necesarias para jugar en el Manchester City y ya sabéis si queréis que reaccionemos a algún otro futbolista dejadlo en la caja de comentarios y veremos en próximos vídeos nos vemos chao chao